Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Hablemos de Print Center, producción integral de cartelería, front line, back line, esticas y corpóreas, merchandising empresarial y serigrafía. Estamos en las residentas, esquina Capitán Bado, Fernando de la Mora, Zona Norte. Contactos a somosprinter.gmail.com o a WhatsApp 81772136. Print Center. Ahí está, gracias a la gente de Print Center. Un gran saludo para todos ellos. Bueno, vamos a recordar algunos pasajes de tu vida en imágenes, ¿te parece? ¿Ah, sí? ¿Querés mirar? ¿Sí? Me contás qué pasó ahí. ¡No! A ver, ¿quién está ahí? ¿De dónde sacaron esta foto? Top Secret, secreto de Estado. ¡Qué loco, mira! ¿Este niño? ¡Uh! Creyéndome un superhéroe. Sí. Un Capitán América. Sí. ¡Qué loco! ¿Vos sacaste esta foto? Hace mucho no la veías. No, hace mucho. Muy bueno. ¿Y este? Bueno, gordito, siempre comiéndolo. Hasta hoy día, sí. Hasta ahora, hasta ahora. ¿Has tenido cuántos años? Uy, no sé. Habré tenido siete, ocho. ¿Siete, ocho años? ¿Por ahí? ¿Quién más? A ver. Tuve épocas... Mira, cómo le parezco a mi hija, boludo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tenías ahí un año? Por ahí, sí. ¡Uh! Mi moto, boludo. Hasta en esa época empecé a andar en moto. Ahí ya fue. Tu pasión por las motos. Ahí arranqué. Ahí arranqué. Sí. Ahí tenías cinco años, seis, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Uh! Y qué retro esta foto. Che, te va a pedir que me pases todo esto. Ya tenemos en color ya, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Habías visto hace mucho tiempo que no veías? Hace muchísimo, no sé. Creo que algunas... No sé. La verdad que hace muchísimo. ¿Y este? Bueno, ahí pasé al triciclo. Al triciclo ya, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno! Pero siempre con la moto. Me acuerdo de ese pullover. ¿Te acuerdas del pullover, sí? Sí, porque mi abuela me tejía. ¿A tu abuela te tejía? Sí. ¿Qué recordaba de tu abuela? Todos. Todos. Mis abuelos fueron muy importantes para mí. ¿Sí? ¿Lo tenías presente siempre? Siempre. Ya no están. Ya no están físicamente. Hoy pude estar con todos porque les conocía a todos, inclusive a mis bisabuelas. Pero me mimaron mucho. ¿Te mimaron mucho? Sí, mucho. ¡Qué genial! ¿Tenemos más? ¿Sí? A ver. Trepado o un árbol. La moda de la época. Ay, sí, mirá los jogging, sí. Sí. Con los caños altos. Caños altos ya metíamos un caño alto. ¿Y ese niño? Y este es un niño que comía mucho ya en esa época. Estaba un poco, ¿verdad? No sé. Para mí no. Reforzado, reforzado. Sí. Bueno, ahí le clavé ya un poco más a Deportes y de cinché. Yo estaba más flaquito, sí. Sí. Usaba Kepi en esa época y hasta ahora. ¿Y ese? Bueno, acá por favor, si pueden censurar los pezones. Bueno, mi mamá dijo así, ¿de qué se va a disfrazar el niño? Y de Julio César, porque me llamo Julio César. Julio César, sí. Obvia. Tiró la obvia. Ah, ¿y te faltó la, 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 cómo se llama la, la? Sí. Tenía, tenía. Tenía. Estaba puesto ahí. Ah, tenía, sí, mirá, tenía. ¿Tiene una, había ahí una? Sí, 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 la ramita. No sé cómo se llama. El lirio. El lirio, ahí está. Ahí está el lirio, sí. Y este, una cara de circunstancia tenía ahí, Julio. Sí. No, y acá estaba, bueno, andando a fondo en mi moto de policía. ¿Te gustaba la policía? ¿Querías ser policía? No sé. No. ¿Y ahí? Bueno, y acá estaba con mi hermosa madre. Sí. En, ahora ha sido mi cumpleaños de un año. Eh. Y apuntando a la cámara. O sea, que tengo el dedo torcido y mi hija también tiene el mismo dedo. Ah, ¿también? Sí. Y tiene exactamente igual. Te heredó el dedo. Y la genética es así, bueno. Sí. Te tiran a veces las buenas y a veces las malas. Bueno, pero. No, míralo en chido. Bueno, acá, esto tengo que decir, fue cuarto grado y la cantina del colegio estaba muy buena. Estaba un poco gordito, ¿eh? Y me mandé todas las empanadas, ¿verdad? Chiro medio que no tanto, pero nos pegó una época de pubertad medio gordiños. Entonces, ¿son amigos de aquella época ya? Desde preescolar, sí. Desde preescolar, ya, sí. Y, sí. Toda la vida hicimos, todo lo que hicimos, hicimos juntos, creo que. Todo. Sí. Crecieron juntos, trabajaron juntos, todos hicieron juntos. Todos, los, todos, deportes, todo. ¿Y este niño? Bueno, acá estaba viendo, no sé qué estaba viendo. Estaba, estaba asustado. Alguien me asustó y me sacó una foto. Alguien, está acordado de todo eso, sí. Uy, acá está mi hija, boludo. Mirá lo que es. Mirá. ¿Idéntica a vos? Mirá lo que es. Sí, es impresionante. ¿Cuántos años tiene ya? Tres. Tres años, sí. ¿La fábrica cerramos o pensás tener más hijos? ¿Alguna vez? No creo. No creo. No creo. Ya, yo creo que es suficiente. Hay mucha gente en el mundo. No hace falta, ya hace tiempo que se acabó el tema de la, de la repoblación de Paraguay. Y, pues, guerra. Sí. Estamos bien como estamos. Espero que sigamos así. Sí. Mirá, tiré un tapado de piel ahí. No sé qué. Y si hoy le pudiéramos hablar a tu niño interior, ¿qué consejo le darías para que cuando crezca y por ahí, no sé, a lo que no repita algún error? ¿Qué consejo le darías a tu niño interior? ¿Qué sabio consejo? Que se relaje un poco más, que no se ponga tan nervioso al pedo. Sí. Que aprenda a ecualizar sus emociones y a comunicarse bien y que, obviamente, no... Yo, sinceramente, de lo que más me arrepiento de la vida es de haber sido malo por momentos. Ah, sí. Con alguien. Ajá. Y, este, y eso sí, hubiese no hecho. Claro. Pero bueno, hoy la cosa cambió y siempre uno puede reivindicarse. Sí, cuesta. De repente sigo siendo un idiota, pero... Creo que todos somos así. Y sí, pero es lo que realmente me arrepiento y me torturo. Y en mi cabeza se queda ya. Son cosas que, desde esa época, de esas fotos, tengo recuerdos así de haber sido, a lo mejor, malito. Sí. Bueno, pero hoy ya nos entramos los dos. Y eso es lo importante. Y espero que no, de repente me sale el argelito. Pero con el que fuiste malo, ¿pudiste hablar? ¿No le pediste disculpas alguna vez? No sé, es que con algunas personas sí, pero me cuesta un poco hacer eso. Te cuesta un poco. Me cuesta porque, no sé, por tímido, capaz, o por... No porque no quiera, ni por orgulloso, o sea, ni así porque me da pudor, es como que... Bueno, pues... Pero me debería animar más. Si vos te están viendo, lo podés decir. Perdón. A vos que te dice algo malo. O que te seduje y te deje. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece, sí? Vale, vale. Y ya venimos con las Mil Shake para hablar del video, ¿sí? Genial. Bueno, no te muevas, ya venimos. Espera un poco. Celebridades. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades, nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cacupé, Pirayú, Villa Ayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, ¡chan! Mis bebidas las enfrío con los bicicullers, ¡chan! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, ¡chan! Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, ¡chan! Por ello, ¡chan! ¡Qué bueno!